Hasta el momento el invierno ha sido favorable para miles de agricultores, entre ellos está José Alvarado, a quien conocimos en el cantón San Jacinto de Coatepeque, Santa Ana. Desde hace varias semanas trabaja arduamente y ha logrado que sus cultivos se desarrollen bien, pero teme que todo sea en vano, porque escuchó decir que se avecina una plaga de langostas. A todos los que trabajamos la tierra vamos a perder muchísimo, porque se gasta para hacer los cultivos y luego desaparecen, es una pérdida. Hablamos de este insecto. En otros países ya causó destrucción agrícola, llegó en cantidades sorprendentes. Estas imágenes lo dejan claro. En esta situación se podría vivir en El Salvador, han asegurado organismos internacionales que advirtieron lo que puede ocurrir. Por el momento es una presunción. Sin embargo, de convertirse en realidad, el trabajo agrícola en suelo cuscatleco estaría en juego. Elmer Sass es ingeniero agrónomo y dice que las pérdidas serían millonarias. Por la época estarían en riesgo cultivos de maíz, frijol, caña de azúcar y hortalizas. La langosta viene, llega a lo que es el cultivo y se come prácticamente todo el follaje. El follaje, estamos hablando de las hojas. Al comerse las hojas, la planta deja de realizar la fotosíntesis, que es como ella se alimenta y produce lo que es el fruto. Al no realizar fotosíntesis, obviamente no habría producción y la planta llega a morirse. La preocupación es a nivel nacional. Tras la advertencia de un brote de langostas en el país, el gobierno de inmediato se activó. Por el momento se tienen equipos de vigilancia en diferentes zonas. San Vicente es uno. Se han encontrado unos cuantos insectos, pero podría tratarse de las apariciones normales de la época. Sin embargo, el temor persiste. Los agricultores manifiestan que un ataque de langostas en este momento los llevaría a la quiebra. Esa plaga, así como menciona la gente que viene, que cae de noche, mientras la gente está dormidita, cuando amanece, amaneja el troncón. ¿Verdad? Entonces, al caer esa plaga plenamente, estaríamos saliendo sumamente afectados. ¿Qué hacer ante esta amenaza? Es la gran pregunta. Para el MERSAS, el problema fuera fácil de controlar si se tratara de un brote local, pero es todo lo contrario. Por ello, estaríamos frente a millones de langostas ya desarrolladas, que van de paso buscando alimento. El ataque debe ser sin contemplaciones, asegura. Lo que tenemos que hacer es un choque frontal prácticamente, tratar de eliminarla con productos químicos. Lo que debemos de hacer es, por ver la parte medioambiental, es tratarlo con productos químicos, viñeta verde, digamos que sean amigables con el medioambiente. No es un problema desconocido. En El Salvador, durante el año 2015, un brote de langostas destruyó aproximadamente 800 manzanas de maíz y frijol. Se trató de un golpe bajo para el agro. Muchos campesinos lo recuerdan muy bien. Ahí el temor que esta pesadilla se repita. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos.